¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Modo Viajero. Antes de empezar con el video, me ayudarán mucho suscribiéndose y recuerden que en la descripción les dejo un link donde encontrarán el artículo completo. ¡Empezamos! ¿Qué hacer y visitar en San Felipe, Baja California? Lugares turísticos y actividades. San Felipe es una comunidad desértica que se encuentra a orillas del mar Cortés, conocida en los Estados Unidos como el Golfo de California, ubicado junto al mar de Cortés a solo 130 millas de la frontera. San Felipe es un hermoso pueblo, con islas frente a la costa y aguas vírgenes con una pesca excepcional. Cuenta con los beneficios de un clima invernal, templado seco y de un verano cálido y húmedo como el de Florida. Por lo tanto, San Felipe es un descanso del invierno para muchos turistas estadounidenses y canadienses. San Felipe fue fundado en 1916 con un pequeño puerto pesquero. Aunque la ciudad todavía alberga una considerable flota de pequeñas pangas que pescan camarones, la principal fuente de ingreso ha cambiado en los últimos 15 años de la pesca al turismo. Actualmente San Felipe se ha convertido en una pequeña escapada de Baja California durante el invierno. Cuenta con una pesca deportiva de clase mundial en el magnífico mar de Cortés, gente amistosa y acogedora, millas de playas vírgenes y el encanto del pequeño pueblo mexicano. Empezamos con lugares más destacados que visitar en San Felipe, Baja California. Malecón. Al recorrer el malecón de San Felipe podrás disfrutar del hermoso paisaje que el mar de Cortés nos regala. A lo largo del malecón se mantiene un ambiente festivo con agrupaciones de música en vivo. Hallarás también restaurantes y bares donde puedes pasar un buen rato y te podrás tomar una foto con las letras de San Felipe. Cerrito de la Virgen. Es un lugar que se ve desde cualquier punto una zona donde la mayoría de los turistas suben para tomar fotografías y videos de la Bahía de San Felipe. Podrás apreciar desde lo alto del mar, los cerros y esa tranquilidad que solo se vive aquí. Isla Cozang. Esta roca de más de 90 metros de altura cubierta de guano se impone en el horizonte. Se llega a ella en lancha y es el punto intermedio entre San Felipe y el Puerto Peñasco. Aquí se vive el avistamiento de lobos marinos en cualquier temporada del año. Valle de los Gigantes. En esta zona habitan enormes escardones, una especie de cactus que crecen en las arenas del desierto. Llegan a alcanzar una altura de hasta 21 metros. Esta reserva alberga unos 1200 cactus. Se encuentra en el rancho de Punta Estrella y cuenta con tours y servicios. Mar de Cortés. San Felipe es famoso por las mareas bajas y agua cálida, en las cuales podrás realizar diversas actividades, como pasear en jet ski, banana y el famoso sombrero. Si lo que sea es un momento de tranquilidad, puedes rentar una silla y una sombrilla, o por qué no acampar en alguna zona con servicios. Dunas. Son formaciones de arena blanca, donde se han realizado incluso varias filmaciones de películas y documentales. Podrás practicar sandboard y andar en cuatrimoto. Cerca de aquí, y gracias a la característica del terreno, se puede realizar alpinismo y ciclismo de montaña. Vuelo en ultraligero. Disfruta de las vistas de San Felipe desde las alturas, observando el mar, las montañas y su geografía. Una experiencia sin igual. Aliza tu cámara para captar momentos inolvidables. En el lugar hay tours como el de Ralph, Surf, Col. Gastronomía. La gastronomía de San Felipe siempre ha sido resaltada por la frescura de sus productos de mar. A lo largo del año se realizan distintos eventos turísticos, que atraen a cientos de visitantes, como lo son el Festival del Camarón y el Festival de la Almeja. Muchas gracias por el video amigos, espero que les haya gustado y suscríbanse para no perderse ninguno más. Hasta pronto.